La futura Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y Adolescencia de Castilla-La Mancha ya está en las Cortes. Una buena noticia que valoran desde organizaciones como UNICEF. Es bueno que los presupuestos de las familias, de los municipios y de las regiones, de las autonomías, se hagan pensando en la infancia. Que sepamos lo que gastamos o lo que nos cuesta el llevar a los niños al colegio, el empezar un curso, el darles de comer, bueno pues lo mismo debe hacer un municipio. De esta forma dejaban patente el apoyo por esta nueva ley y lo hacían en la firma de un convenio con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Gracias a esta colaboración la organización llevará a cabo diferentes programas en los que destaca sobre todo la formación. Desde la Administración local se ha hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos años para ayudar. Cada uno lo ha hecho desde su ayuntamiento. Yo, por ejemplo, soy el alcalde de Campo de Iriptana y en mi ayuntamiento tenemos unos programas bastante interesantes en este ámbito. Pero lo que queremos es que lo haga cada ayuntamiento, pero de manera coordinada, de manera coordinada con el resto de ayuntamientos y, por supuesto, con una organización no solamente prestigiosa, sino también organizada como es UNICEF. Por último, desde UNICEF esperan que 12 municipios de la región obtengan la denominación de Ciudades Amigas de la Infancia que concede la organización durante la asamblea de estas ciudades que se celebrará en Guadalajara. 12 municipios con el título de Ciudades Amigas de la Infancia que nos sitúa en otro tipo de ranking, nos sitúa Castilla-La Mancha en un puesto muy digno. Para alcanzar esta distinción, las localidades deben diseñar un plan de infancia, coordinar todas las actuaciones del municipio en esta materia, construir un Consejo Municipal de la Infancia y superar determinados requisitos, controles técnicos e indicadores relacionados con este ámbito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!